El pasado fin de semana, el candidato a la Alcaldía de Carmen por la coalición Campeche para Todos, Oscar Rosas González, sembró los primeros dos íconos que considera puntos de oportunidades para el desarrollo de Carmen, ello en las inmediaciones del malecón costero Nelson Barrera Romellón de Playa Norte, y presentó como propuesta la ampliación del bulevar para transformar esta zona en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Estas oportunidades significan la visión de cambio, de transformación, de desarrollo para nuestro municipio, de generar un polo de centro de actividades artísticas, culturales y también turísticas. A través de estas imágenes, los ciudadanos podrán identificar los puntos de oportunidades que tiene el municipio para convertirse en una ciudad con desarrollo y transformación. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.